Siempre que te visito a Argentina, voy a las peñas. Esa gente tan divertida, vino, empanadas, música y baile. Al compás de esta arunguita el corazón me ha trampiao. Una niña dio cosar con más dulce que el bolanchao. Y desde entonces en el pecho ya no tengo corazón. En cambio la muy donosa en vez de uno tiene dos. Me presento, digo que vamos a hacer el evento, el horario del lugar y que están todos invitados. Si me olvido alguna data, chiflame. Y después me pones en la nueva edición y me haces quedar mal delante de todo el mundo. Así funciona. Buenas tardes, acá estamos para invitarlos mañana a una peña que organiza la ronda, la segunda peña que organizamos. Vamos a estar esta vez en el Salón Cumelén a las 22 horas. Prometemos una noche muy atractiva con números muy diversos y de diferentes lugares también, no solo algo tan local, sino que bueno, se va a estar presentando la señorita Romina Pino. Canta muy hermoso y viene de la ciudad de Villa Regina. Tenemos a los Fiske Menuco como número local con su repertorio y su propuesta. Muy interesante también. Tenemos a los chicos de La Vuelta que vienen desde Cipolletti. Y también va a estar la presencia de la danza con Suburbio Tango, Alas de Tango, una pareja de folclore que son de esta localidad, Janina y Toni. Van a estar tocando los chicos de acá y de allá, de la ciudad de Plotier, que les está yendo muy bien, están presentando su material. Y también vamos a tener un número de teatro, de humor, en compañía de nuestros amigos, el dúo Soplamoco. Vamos a tener servicio de buffet. Y bueno, los invitamos a que vengan a bailar y a compartir y a entre todos seguir creando este espacio que tiene esa finalidad. Conocernos y hacer lo que nos gusta, que es cultivar el arte popular. Así que esperemos que estén ahí. Las entradas anticipadas tienen un costo de 20 pesos y en puerta 30. Así que si quieren anticipadas pueden comunicarse a larondakegira.com y si no al 298-486-0010. Los invitamos entonces este sábado 20 a las 22 horas en el Salón Cumelén que queda en la calle Buenos Aires, 807. 20 pesos la entrada anticipada, 30 en puerta. Muchas gracias. Y en la viera mi Arunguita cuando ya sale a bailar Se parece una urquilita volando de aquí para allá Y entonces yo le digo devolveme el corazón Balanceando la cabeza, ella responde que no Mi santiagueña, florcita y huiña Arunguita chiquitita y arunguita de mi amor Corazón 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 Nosotros somos Rumbo Flamenco, vamos a estar este sábado 20 de abril en la esquina de Tucumán y Córdoba a las 23 horas con un repertorio que incursiona por el flamenco y fusionado con otros estilos. Emiliano Sánchez en percusión, Cristian Di Paula en guitarra, Cristian Nicolás Barros en la otra guitarra, yo soy Sergio Jara en la armónica. Y ya que estamos queríamos presentar al nuevo integrante del grupo de Nicolás. ¡Sí! Vamos a hacer todos los temas de nosotros, en su mayoría, un repertorio instrumental y bueno, los invitamos. La entrada anticipada será en 25 y en puerta 20. ¿Se quieren reservar? 20 y 25. 25 en la ventana y 20 en el baño. El sábado 20 a las 23 horas en la esquina de Tucumán y Córdoba. El sábado 20 a las 24 horas en la esquina de Tucumán y Córdoba. El sábado 20 a las 24 horas en la esquina de Tucumán y Córdoba. El sábado 20 a las 23 horas en la esquina de Tucumán y Córdoba. El sábado 20 a las 24 horas en la esquina de Tucumán y Córdoba. ¡Gracias!